De repente él apareció y que me iba a hacer cambiar Dijo, puede parecer imposible, no, pero realmente esto sucedió Como un pequeño sol dorado, por mi ventana llegó y entró Y forzó hasta abrir la puerta que cerraba a mi corazón No tengo lugar en este mundo y en el rompecabezas me caqué Y me encerré en esta habitación como un refugio para mi siempre fue A causa de mi tristeza no fue, gracias a ti me di cuenta Si en mí tú estás extrañando confiar, entonces yo te responderé Las palabras que en este libro están, aún no las puedo entender La fuerza del corazón seguramente es la única respuesta Triste siempre me encontraba yo y me obligaron a admitir Molesto estaba, muy molesto, pero también estaba feliz Tu espalda me ha mostrado tu valor, aunque a la rodilla no me llega No permitiré que vuelvas a decir que serás tú quien me protegerá a mí A causa de mi tristeza no fue, orgulloso de ella estoy A tu ropa la fienta de algún modo ya le tengo cariño Un lazo noble el día de hoy hemos conseguido forjar La única provisión para el mañana es la fuerza del corazón No permitiré que vuelvas a decir que serás tú quien me protegerá a mí A causa de mi tristeza no fue, gracias a ti me di cuenta Si en mí tú estás extrañando confiar, entonces yo te responderé Las palabras que en este libro están, aún no las puedo entender La fuerza del corazón seguramente es la única respuesta ¡Suscríbete al canal! Gracias.